La verdad que sí, porque hacían falta, teníamos ganas ya de ganar fuera de casa. Lo hemos hecho, un gran trabajo de todo el equipo, que se ve en el trabajo del día a día, que estamos trabajando muy bien y hoy se ha visto reflejado en el campo y llevándonos los tres puntos. Sí, la verdad que sí, que en la primera parte hemos tenido ocasiones para matar el partido antes, como se suele decir. Ellos al final han metido el gol que hemos encajado y las cosas se han puesto difíciles, pero el equipo ha sabido sufrir y contento porque nos llevamos la victoria. Bueno, la verdad que sí, contento, pero sobre todo por eso, por ayudar al equipo y sumar los tres puntos en este campo tan difícil siempre. Sí, la verdad que sí, que ellos tienen ese punch ahí arriba, que han metido mucha gente arriba, han metido ese golazo y sí que han apretado y hemos sabido sufrir hasta el final y lo que he dicho antes, muy contento por la victoria. Sí, la verdad que sí, que hay que disfrutar hoy de la victoria, pero ya estamos centrados en el próximo partido que es el Sabadell y vamos a intentar trabajar y recuperar de la mejor forma posible para sumar otros tres puntos allí. Desde luego que sí que necesitábamos estos tres puntos y bueno, creo que ha salido un muy buen partido en líneas generales y a disfrutarlo ahora, pero ya con la mente pensando en Sabadell. Sí creo que hemos hecho una primera parte muy buena, en la segunda parte hemos sabido sufrir, que ellos se han apretado, es normal, iban con el marcador en contra en su casa y bueno, con el gol que nos han metido, pues un poco esa incertidumbre de minutos finales, pero creo que el equipo lo ha solventado bien y ha estado perfecto en todo el partido. Estoy muy contento con las sensaciones que he tenido, pero a nivel no individual, sino colectivo. El equipo creo que ha rendido a un muy buen nivel y esperemos que esta sea la trayectoria y la línea a seguir. Sí, desde luego, ahora vamos a Sabadell y tenemos que ir otra vez a por los tres puntos. Es la primera victoria fuera de casa, pues ¿por qué no la segunda?